De Latinoamérica Desde un punto de vista natural, la alimentación constituye el principal factor para evitar el cáncer de mama. Y se sabe que las mujeres de países occidentales somos más propensas a sufrir esta enfermedad. Es por ello que hoy estaremos hablando sobre esos alimentos que debemos incluir en nuestra dieta diaria. Y hoy Shirley Becksworth, consejera en Nutrición y Bienestar, nos habla un poco más acerca de esto. Pero primero, vamos a definir con ella, ¿qué es el cáncer? Sí, el cáncer es una proliferación de las células en una forma anormal. Proliferación significa multiplicación. Las células empiezan a agrandar y empiezan a ser diferentes que las otras células y de ahí que se produce el cáncer. Ahora, ¿por qué se produce el cáncer? El cáncer se produce porque el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está disminuido. Y eso se puede deber a una mala alimentación. Se puede deber también a tremendas cantidades de estrés que muchas veces la gente sufrimos durante todos los días porque hay problemas que no podemos evitar. Pero lo que sí podemos reestructurar en nuestra vida es la dieta y tratar de comer mejor. El estrés a veces no lo podemos evitar, pero la dieta sí, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que nosotros debemos incluir en nuestra dieta para poder tener una vida saludable y hacerle así a la palabra cáncer? Sí, los elementos son dejar un poco de comer lo que es carnes, tomar vinos y tratar de ir más a la parte natural. Todo lo que es vegetales, especialmente lo que se llaman los crucíferos dentro de este grupo de vegetales, encontramos el repollo, el brócoli, el coliflor, la zanahoria, los tomates. Tratamos de elegir los vegetales orgánicos, que son los más naturales, que no tienen todos esos conservantes que le suelen poner a los otros tipos de vegetales que venden en los lugares naturalmente. Así que aquí hay unos ejemplos perfectos, como es el coliflor, el brócoli, el tomate, el repollo morado, que nosotros lo conocemos y que es exquisito en las ensaladas. ¿Por qué a veces no comemos vegetales, Shirley? Sí, porque quizás es un poquito falta de cultura, siempre nos gustan las cositas más refinadas, tienen mejor gusto, nos gustan las cosas con grasas, nos gustan todas esas cosas nuevas que hay en el mercado y elegimos eso, pero sí es importante hacer conciencia de que está en nuestras manos, alimentarnos bien y eso puede llegar a prevenirnos el cáncer. Tu segundo consejo también habla acerca de dejar el vino y comenzar a consumir uvas naturales. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, es muy importante, como decimos, ir a lo natural. El vino, el alcohol, lo único que hace es fijarnos las grasas. Es un agente fijador de grasas. O sea que cuando nosotros nos vamos a tomar una cervecita, un vinito, una cosita, pensemos, si lo tengo que tomar, si decido tomarlo, lo voy a tomar controlando la cantidad que tomo y tomar muy poquitito. Y si podemos evitar y dejarlo, eso sería lo mejor. ¡Ah! Y ir por lo que es natural, que son las uvas y las frutas naturales, ¿no? Claro que sí, las frutas naturales, como siempre, traen diferentes colores que significan diferentes cosas también, ¿no? Exactamente, como lo habíamos visto en otro de nuestros momentitos de nutrición que tuvimos antes, es importante siempre elegir variedad de frutas, variedad de verduras. Para eso están los colores, para recordarnos que pongamos nuestro arcoiris en nuestra mesa y vamos a estar bien alimentados. Vamos a hablar un poco acerca de las proteínas, porque consumir pescados de aguas frías y también, como por ejemplo el salmón, las anchoas, las sardinas y también las nueces y semillas ricas en ácidos podría ser excelente para nuestro organismo. Sí, exactamente. Ese tipo de alimentos nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune y eso es lo que nos hace estar más fuertes para combatir no solamente el cáncer, sino todo tipo de enfermedades en estos días. Es decir que nosotros debemos incluir en nuestra dieta todos los días algún tipo de proteína como esta, ¿verdad? Sí, definitivamente porque la proteína no se almacena en nuestros cuerpos, la proteína se descarta todos los días. Así que es muy importante incluir las proteínas correctas, especialmente si tenemos propensión genética al cáncer, debemos incluir proteínas más referidas al pescado y más para ese lado que lo que es las vacunas, lo que viene de la vaca y el cordero y todas esas cositas. Recomiendas entonces eliminar un poco las carnes rojas e irnos hacia los pescados que son muchos más sanos para nuestro organismo. ¿Pero qué tal la margarina? Sí, la margarina y todos los productos lácteos deben ser consumidos con bajas grasas, que sean lo más orgánicos posibles. Hay margarinas que son de aceite de oliva, las que son muy buenas, están haciendo todo ese tipo de nuevos productos para mejorar también la salud de la población. Así que tratemos de cuando vayamos al mercado no compremos la margarina que compramos siempre, sino tratemos de mirar las opciones que existen y elegir algo más sano. Y ahora hay opciones muy sanas en lo que respecta a las mantequillas que definitivamente nos ayudan a comer un poco más sano. Lo único es que tenemos, Shirley, que pasar un poco más de tiempo en el supermercado. Sabemos que estamos muy ocupados, pero a veces ilustrarnos un poco nos ayuda a que seamos más saludables en cuanto a los alimentos que seleccionamos. Sí, definitivamente tratemos de programar un poquito más nuestras visitas al supermercado, no ir corriendo y tomar lo que siempre comemos y tratar de hacerlo más conscientemente, con más conciencia y tratando de aprender un poquito más sobre cómo nutrirnos nosotros y a nuestras familias. ¿El agua? El agua, muy importante, es la mejor bebida, es lo que debemos elegir todos los días. Y así pues, entonces nosotros estaremos evitando el cáncer de seno y cualquier tipo de cáncer. Así que, amigas en casa y amigos, ya lo saben, pasen un poquito más de tiempo en el supermercado. Sabemos que el tiempo es oro, pero nuestra salud lo vale. Regresamos con más aquí en De Latinoos al Día. Shirley, un placer. Y un placer para mí. Gracias por invitarme. Los televidentes de De Latinoos al Día visitan Publix, donde comprar es un placer.